buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada en una comisaría tenemos regresión film dirigido por alejandro amenaba y protagonizada por ishan hawk emma watson david telvis aaron ashborg devon bostic y dale decay con una duración de 106 minutos del género thriller e intriga fue estrenada en el 2015 bienvenidos a todos a minnesota estamos en octubre de 1990 es un día lluvioso y el detective bruce kenner investiga el caso de john gray quien admite haber abusado sexualmente de su hija ángela de 17 años pero no recuerda nada del abuso entonces como lo sabe bueno resulta que ahora su hija no le habla no le abraza y no le da visitos bueno entonces busca la ayuda del profesor que le drains para usar la terapia de memoria regresiva en john gray para recuperar sus recuerdos entonces empieza la terapia y john lo que sí que es cierto que el hombre no parece estar muy bien john se ve que ni en la terapia parece recordar nada y que está seguro de que lo hizo porque ángela nunca mentiría entonces recuerda algo y ve imágenes del paseo y de su casa y como avanza luego se ve a él mismo atándola en la cama pero resulta que eso es imposible ya que en la terapia regresiva nunca te ves en tercera persona el doctor le dice que ese no puede ser él sino alguien al cual dejó entrar se fija bien y descubre su identidad y resulta ser george el compañero de bruce bruce se apresura al garaje de la comisaría y se encara con george y le dice que su nombre salió entonces george le da flojera y se pone nervioso y se le caen las llaves bruce se le acerca intentando que suelte prenda pero va a ser que no entonces lo empuja y lo detiene el detective cree que está involucrado en todo este lío que se viene la cosa es que no encuentran pruebas en su contra los detectives sospechan que está involucrada una cerca satánica debido al testimonio de ángela en el que ángela dice que fue abusada por personas en un ritual en el cual llevan máscaras y que le toman fotografías jajaja muy perturbado bruce y kenneth viajan y se encuentran con el hermano separado de ángela roy para preguntarle por qué dejó la casa pero claro al llegar empiezan a hablar con él y no sé si es la mejor técnica pero empiezan con que si vive en un edificio de mierda medio abandonado que si es un fracasado y después de eso el doctor le propone pues volver a su habitación usando la técnica de regresión en él entonces recuerda figuras encapuchadas que ingresaron a su habitación con era joven bruce y que han hecho sospechan que la abuela de roy rose gray tiene algo de participación y la verdad que al llegar al lugar y viendo a la abuela en su granja pues tranquilamente podría ser culpable e incluso podría tener cadáveres en el sótano porque qué mal rollo de la vieja bueno después de rebuscar no encuentran nada que la inculpe por otro lado mientras le hacen la prueba del polígrafo al compañero george llegan informes del fbi sobre lo cual afirman que hay una secta satánica que actúa desde hace siete años informes de homicidios totalmente confidenciales rituales de abusos satánicos y resulta que este caso se cerró el mes pasado la cosa está en que si no encuentran nada sobre george pues tendrán que soltarle mientras tanto el detective comienza a tener pasadillas que involucran rituales satánicos a la mañana siguiente ángel aparece en la comisaría y le dice que el culto la está siguiendo y están dispuestos a matarla ya que ella le ha mostrado su marca demoníaca y él también está en peligro ella le dice que su madre recibió varias llamadas y vio extrañas figuras mirándola en la calle antes del accidente el detective de camino a casa ve un anuncio de sopa en la calle y reconoce a la mujer como la que ven sus pesadillas ya en casa de noche y con la lluvia cayendo mientras él está en su cama bruce escucha voces y ve como de repente lo sujetan y le inyectan algo al despertar se encuentra atado con la de la desnuda pues montándoselo encima de él cuando se fija mejor para ver la situación ve que el grupo de la secta está echando fotografías para tener un recuerdo mientras otros usan linternas para no perderse nada bruce tampoco es que intenta hacer mucho vuelve a mirar ángela y ve que no que no es ella sino su abuela entonces sí que empieza a quitarse y resulta que está experimentando la misma pesadilla y aumentando la intensidad y en el acto final de esta historia a la noche siguiente mientras rose busca su gatita se acerca al granero de su hogar allí se asusta y se encierra en su casa ella suba al piso de arriba y salta desde la ventana de su casa después de ver figuras fantasmales así lastimándose en otro lugar el detective se encuentra con ángela en el cementerio de la iglesia para tranquilizarla y después de un arremato emocional ella le besa y bueno él también conmocionado bruce se pida de ahí y regresa a su casa concluye que su imaginación se le ha escapado le dice a kenneth que todos estos recuerdos pasados son inducidos por la terapia y que toda la situación es solo resultado de la histeria colectiva aunque profesor inicialmente se resiste a la idea él también llega a sospechar que estos recuerdos no son de todos reales entonces bruce es atacado por dos figuras encapuchadas que finalmente se revelan como george y su colega farrell george buscaba venganza después de que bruce lo detuviera como abusador de menores y arruinara su carrera bruce se ofrece a olvidar toda la situación si george le cuenta todo lo que sabe después de que george revela cosas a bruce confronta ángela sobre su abuso e insiste en que dijo la verdad finalmente el detective concluye que ella estaba inventando todo desde el principio ya que quería escapar de su familia a quienes cree que son los responsables de la muerte de su madre ella quiere fugarse con george ya que tenía una relación sexual durante algún tiempo pero él se negó a fugarse con una menor angela acusó a su padre para escapar de la casa cuando bruce encara a ella ángela le dice que nadie le va a creer especialmente si les dice que se besaron en el cementerio bruce le cuenta todo a john pero john decide asumir la culpa y se declara culpable para rescatar ángela y esperar que ella le perdone algún día por ser tan mal padre todo termina con una declaración de que muchos casos como éste fueron reportados antes de que la histeria del abuso satánico se desvaneciera fin de esta historia a veces un ambiente retro puede ser algo positivo recordar las alegrías pasadas y celebrarlas o jugar con ellas y a veces sólo significa haber estado allí se centra en la idea de la memoria falsa y la histeria masiva que se apodera de una comunidad inspirándose en la vida real de la ola de creencias en el abuso ritual satánico que se extendió por los eeuu en los años 80 y 90 alejandro amenábar no sólo dirige sino que también escribe las películas que ha dirigido e incluso ha compuesto su propia música para ellas además de producir sus películas y la de otros cineastas este es un hombre muy talentoso amenábar está bien versado en provocar el horror que hace temblar los nervios en las comunidades bajo el yugo de la religión ya que anteriormente se había enfriado con su historia de fantasmas los otros protagonizada por nicole kitman la historia se desarrolla bastante bien hasta la conclusión que encontré poco inspirada y algo engañosa una forma demasiado conveniente de terminar esta historia las escenas de las actividades de la secta eran interesantes y oscuras y la única aparición de poderíamos llamar satanás fue bastante emocionante y le dio a la historia un toque de horror pero la esencia de la misma sigue estando con el detective kenner emma watson se aleja un poco de su papel característico de el mío en la saga harry potter al interpretar a una víctima de abuso sexual cuya confesión entre lágrimas pone el movimiento en las ruedas de la drama mi valoración de regresión es de un 6 sobre 10 en general esta fue una película interesante con un final poco inspirado si esta película hace algo es que muestre la habilidad de zan hauck como actor y por supuesto probablemente lleve a algunos espectadores a leer más sobre el fenómeno sra es una película muy de alejandro menaban y sólo se queda corto al final nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado